La primera vez que yo vi este sistema me hizo pensar mucho y sacar conclusiones. Una de las cosas que nosotros debemos de tener ustedes y yo como técnicos mecánicos de motocicletas es un poquito de intuición, un poquito de imaginación para poder sacar ciertas conclusiones y principalmente ciertos funcionamientos. Me encontré con un componente así, este módulo. Ojalá y no esté chueco porque yo lo veo desde acá derechito. Una bobina de encendido. Una terminal. Y el cable donde salta la chispa. Este módulo requiere de una alimentación de corriente de ignición. Y desde luego que una alimentación de tierra. Aquí ya van a cambiar la coloración, aquí ya van a cambiar los colores. Ya está con eso alimentado ese módulo de encendido. Y saqué la conclusión de que a la mitad trabaja con voltaje de corriente directa. Y por acá va a tener la bobina pulsante. Magneto. Este es en cilindradas pequeñas también. Es una marca con cilindradas pequeñas. Y estas señales viajan de la bobina pulsante hacia el módulo. Y de ahí sale una línea hacia mi bobina de encendido. Cuando hay marcha continua genera la bobina pulsante voltaje de corriente alterno. Llega al módulo. El módulo se encarga de crear la activación-desactivación para que la bobina pueda proporcionar el alto voltaje. Es así como está configurado un diagrama de un sistema de encendido híbrido. Esto es gracias a mi buen amigo Rafael. Espero en algún momento me puedas ver. Mi buen Rafa, ahorita de estar en Cuernavaca. Rafa San Juan. Un saludo desde aquí. Y gracias por tu apoyo en aquel momento. Es así como tenemos ese funcionamiento de tres sistemas totalmente diferentes. Espero que esta información les haya servido. Espero que poco a poco ustedes vayan creando en su cabecita ciertas preguntas con respecto a los sistemas de encendido que estos son los que más dolor de cabeza nos van a dar. Y son los que les van a dejar sus entradas económicas. ¿Por qué? Porque es de ahí de las fallas es de donde un mecánico tiene sus ingresos. Si les gustó este video por favor manita arriba recomiéndeme y es necesario que ustedes cuenten con información adicional. Si aparecen comerciales permitan que sigan permitan que que los comerciales se vean. Si aparecen comerciales abajo denle clic para que me ayuden a sumar. Estoy con ustedes ustedes están conmigo estamos aprendiendo juntos. Es momento de que hagan un cambio aprendiendo cada día más más y más. tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos SEM Estos son los cursos que puedes tomar Scooter Electricidad Motor de 4 tiempos Chasis Afinación Inyección electrónica electrónica con sus aplicaciones y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo administración de talleres y el curso de pulsar RS 200 donde todo el material se te va a proporcionar tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento El centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad es por ello que te da un beneficio Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos SEM y fortalece más tus habilidades ¡Gracias!